hola que tal amigos espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión y como vieron en el título del vídeo les voy a mostrar cuánto puede estar generando este canal al mes por subir sus vídeos a youtube pero antes les quiero recordar que toda la información que les muestro en todos y cada uno de mis vídeos es información pública consultada directamente de los canales que estamos analizando y con relación a las analíticas no se les olvide que las consulto directamente del portal de social play ya que aquí nos muestra un resumen general de los canales que estamos analizando y con relación al cálculo no se les olvide que el cálculo no deja de ser mera especulación y bueno al mismo tiempo les quiero compartir cuánto me está generando este vídeo que al día de hoy tiene más de 194 mil 200 visualizaciones me ha generado al día de hoy mil 286 dólares con un cpm superior a los 8 dólares esto se los comparto mis queridos amigos porque hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro en todos y cada uno de mis vídeos están fuera de la realidad pero con esta información les estoy comprobando que a pesar de que yo me encuentro en méxico el cpm puede ser superior a los 8 dólares dicho lo anterior vamos a iniciar con el análisis recuerden mis queridos amigos que para poder conocer cuánto puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo del mismo es decir cuáles son sus vídeos más populares aquí como pueden apreciar roxy bella al día de hoy tiene 5.08 millones de suscriptores los quiero invitar si no la conocen que vayan que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden ver yo ya estoy suscrito a este interesante canal y bueno vamos a iniciar con el análisis conociendo qué tan activo se encuentra el canal por ejemplo su vídeo más reciente tiene 10 días que lo subió y ya tiene casi 30 mil visualizaciones el segundo vídeo más reciente hace 12 días con ya casi 50 mil visualizaciones el tercero más reciente hace 13 días con más de 14 mil 700 reproducciones y su cuarto vídeo más reciente hace dos semanas con más de 45 mil 300 reproducciones aquí como pueden apreciar es un canal que se encuentra bastante activo en tres semanas ha subido más de 8 vídeos lo cual quiere decir que se encuentra bastante activo vamos a ver cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular tiene cuatro años que lo subió y al día de hoy tiene más de 19 millones de visualizaciones el segundo más popular con más de 18 millones hace seis años el tercero más popular con más de 13 millones y su cuarto vídeo más popular con más de 12 millones de visualizaciones aquí como pueden apreciar es un canal bastante interesante vamos a ver qué información nos tiene el portal de social play con relación a este interesante canal recuerden que aquí nos muestra un resumen general del mismo por ejemplo nos dice que roxy bella al día de hoy tiene 1372 vídeos disponibles 5.08 millones de suscriptores más de 407.2 millones de reproducciones en total que el canal se creó en los estados unidos que este tipo como y que se creó el 15 de octubre del 2015 que se encuentra en el ranking número 557 en los estados unidos y aquí en este gráfico podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores en meses anteriores ha tenido como todo canal altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días ha sido bastante estable y se han suscrito a este canal 10.000 personas y se han reducido en un 43.2% menos con respecto al mes anterior y en este mismo periodo supera los 3.5 millones de visualizaciones vamos a proceder a hacer el cálculo para conocer cuánto puede estar generando al día de hoy al mes por subir sus vídeos a youtube para ello vamos a tomar como dato base este último valor es decir el número total de millones de visualizaciones mensuales ya que es así como youtube nos paga este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil ya que es así como se nos paga el cpm es decir por cada mil visualizaciones monetizadas y el resultado lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que del total de millones de visualizaciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas es por ello que lo vamos a dividir entre dos y el resultado lo vamos a multiplicar por el cpm y bueno les recuerdo mis queridos amigos que el cpm va a depender mucho en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes es por ello que en esta ocasión lo vamos a multiplicar por un cpm promedio de 6 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 10 mil 689 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando ella al día de hoy al mes por tener más de 3.5 millones de visualizaciones en los últimos 30 días aquí como puedan apreciar el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal de social play que lo mínimo que puede generar al mes serían 891 dólares si el canal tuviera el cpm más bajo y si tuviera el cpm más alto podría generar hasta 14 mil 300 dólares al mes y aquí como pueden ver con un cpm promedio de 6 dólares según mis cálculos podría estar generando más de 10 mil 600 dólares al mes lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que yo me encuentro en méxico en pesos mexicanos podría estar generando más de 202 mil 335 pesos al mes obviamente menos impuestos recuerden que todas aquellas personas que nos dedicamos a crear contenido para youtube tenemos que pagar los impuestos por ejemplo yo que me encuentro en la ciudad de méxico tengo que pagar los impuestos aquí en mi país pero también los impuestos por las visualizaciones que provienen de los eeuu y en total puedo llegar a pagar entre un 30 y hasta un 45 por ciento del total de mis ingresos espero que les haya gustado este análisis pero sobre todo que me haya dado a entender el por qué tal vez roxy bella al día de hoy puede estar generando esta cantidad al mes aunque recuerden mis queridos amigos que el cálculo no deja de ser mera especulación si les gustó el vídeo no se les olvide darle like no se les olvide suscribirse a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que deseen conocer cuánto puede estar generando y con gusto lo vamos a analizar y bueno también una cordial invitación si no conocen el canal de roxy bella que vayan que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo